¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Semiautomática! ¡Mira el láser! ¡Réflex! ¡Mira el láser! ¡Ya! Y... Esto es... Depende... Vale... Así vamos con la escopeta y así con el... Camuflaje activado Desde donde estás debería ser capaz de distinguir algún elemento expuesto de la estructura alienígena ¡Oh! ¡Oh! Lockhart Tenía que arruinar todo la superficie Busca algo similar a una torre o un silo ¡Uy! ¡Qué pasada! A ver... A ver... Vale... El modo de defensa era este... ¡Bao, 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 ¡Bao! Pavo, pavo, pavo Que me quedo sordo Ya van bien Ya vienen Venga, venid Venid aquí, bonicos Esto era mejor con la K-Volt Joder, que malo que soy Dios Agachate, hijo de puta Escóndete ¡Carao! ¡Wow! ¡Wow! Nos hemos salvado por los putos pelos Eso, eso, eso Tenemos que haber ido por ahí tranquilamente Para flanquearlos Sí, claro Vamos a investigar por aquí A ver qué hay Pobre hombre He visto que venían Bichos, ¿verdad? No puedo gastar tanta munición de esta No puedo gastar tanta simpología ¡Suscríbete! ¡Joder, que me he quedado sin balas! ¡Necesito munición! Eso ya lo hemos visto antes, no hace falta que me lo repitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vamos a recoger nuestros nanocatalizadores Y a recargar munición Debo continuar Bueno... parece que no hay nada ¡Vamos, que puta de velocidad! ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrones! Creo que no puedo entrar ¡Ahora! ¿Ahora qué? Para Scarab Para Scarab Con cámara Para Marshall Granada si estoy lleno La misma La misma Enfíltrate en la estructura alienígena Enfíltrate en la estructura alienígena Enfíltrate en la estructura alienígena ¡Es tan cool! ¡Era aquí abajo! ¿Vamos, ahí arriba? ¿Qué es lo que se hace aquí? Es así No, no, no Esa ahí arriba ¿Cómo? ¡Vamos! ¿Qué es eso, hijos de puta? ¿Por qué habéis venido tantos? Ahí hay otro. Eh, ¿qué es eso? ¡Coño! ¿Qué coño es eso? No sé qué era, pero... ¡Joder! 500 nanocaterizadores. Vamos a recoger munición que había por aquí. ¿Dónde estaba aquí? Le hemos tenido que meter dos bombazos para poder... Y ahora, ¿para dónde? ¿A dónde, pavo? Bueno, el agujerito. Hay que meterse por el agujerito. Hijo, me temo que tengo malas noticias. Defensa bombardeará la barrera ante inundaciones de Rawson... ...e inundará la parte baja de la ciudad para acabar con los EF. Seguro es que esta locura seguirá adelante a pesar de mis protestos. Así que no quiero que estés en una zona subterránea cuando pase. Debes llegar al corazón de la estructura alienígena a toda velocidad hacia atrás... ...y salir. No tenemos mucho tiempo. ¡Claro! Es tan sencillo decirlo desde la mesa del despacho, ¿verdad, cabrón? ¡Claro! ¡Claro! ¡Cuenta! ¡Claro! 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 Pues nada, vamos a darles caña. No me gusta usar analogías baratas de fauna terrestre. Dios sabe que empezaré a parecerme a Levi-Clan-Gull. si lo hago pero aquí nos estamos intentando como que seguramente sea el equivalente de una colmena de insectos el nivel de infestación alienígena de estos túneles es seguramente alto encuentra a Ritz y a sus hombres a ver que nunca me acuerdo en contacto con ellos cuando entraron ten cuidado hijo quiero que llegues de una pieza joder como era para como era para golpear con la V ah si con la V vale no voy a no voy a no voy a puta mis 20 catalizadores me tendría que haber puesto el mando de Rafa nada nada ahí hay munición y que tenemos una escara por una marshal una marshal un pobre hombre muerto ya estamos llenos de energía tranquilito eh remecito mío tranquilito no se vea nadie me da muy mal rollo cuando no se ve ningún enemigo era nadie ya está ya está asylum no se ve DOWN no se ve no se ve NO se ve La vas a atacar por la espalda, hijo de puta Mira, se estaba mirando la bala Sí, se oye que hay otro por algún lado ¿O soy yo? Ah, no, soy yo Me habían asustado mis propias pisadas Ajá, vamos a ver O sea, lo que viene a ser matar a todos Opción táctica, observar Y opción táctica, explorar Está un montón de municiones, hijo de puta Estos Vale, ahí tenemos munición Vale Dame mi nanocatalizador Dame mi nanocatalizador Y vamos a recargar ¿Dónde hemos dicho que estaban? Ahí Vamos a recargar bien Y ahora vamos a recoger Hoy estoy espeso Dos semanas sin jugar Hoy estoy más espeso Más cara Sé que estás por aquí Sé que estás por aquí Sé que estás por aquí No sé dónde estás No te veo Ahí arriba Cien nanocatalizadores Gracias Y ahora vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Nada Munición Vamos a recogerla Total Para dejarla ahí tirada He visto No me mareas que me quedo sin bala Cabrón Vamos a ver Hay que ir por aquí arriba Nada Nada Hostia Un lanzamisiles Bien No puedo ¿Cómo que no puedo llevar más? Ok Ya llevo tres de tres Pero si había un lanzamisiles ahí Es que va a venir otro enemigo Gordo Bueno Ya estamos otra vez con la gentusilla está infectada Aquí Radio Libre Manjana Aquí para todos vosotros que aún os aferráis a esta castigada ciudad Tengo un mensaje de esperanza para vosotros O lo más parecido En un postrero y sorprendente ataque de sentido común Los jefazos de la capital han rescindido la autoridad de Shell sobre Nueva York Y han desplegado atentos a esto Una fuerza de élite de los marines para expulsar a esos cabrones tentaculares de nuestra ciudad ¡Esperad! ¡Esperad cambios, amigos! Escuchad Quizá algunos no lo sepan Pero estáis escuchando a un antiguo alumno del Sempermundo ¿Os sorprende? Eso es, gente ¿Verdad, Newton? Antes de que la metralla separara sus piernas de su cuerpo en tierra extranjera Era el cabo Edward Newton Cuerpo de marines de los Estados Unidos ¡Hurra! Y estoy aquí para deciros que ya no tenéis que esconderos de los nuevos uniformados del barrio ¿Qué es esto? ¿Verdad, Newton? ¿Tiene fe en algo? Demandad mi culo sin piernas El cuerpo de marines de los Estados Unidos no tiene accionistas No tiene junta directiva ni ánimo de lucro El cuerpo de marines está compuesto de hombres y mujeres que han jurado defender este país Y eso quiere decir de vosotros, de enemigos internos o externos Y casi seguro que eso incluye a los recién llegados del puto espacio exterior Los últimos informes dicen que los marines tienen la base en Central Station Y están desplegados por todo el centro Así que si podéis, los que quedáis en Manhattan escuchando esto Moved el culo a la estación Si os dais prisa, podríais tener alguna oportunidad de salir de esta mierda con vida Mientras tanto, esta canción va dedicada a los que vais de camino Bueno, pues ya sabemos que en la estación están haciendo algo ¡Halo con él! ¡Coño! Agacharse con la C Porque no va Ahora Bueno, eso explica por qué dejaron de contestar Eso la verdad es que sí, eh Hijo de puta Mira a ver si encuentra su equipo de detección Podría darnos un adelanto de dónde vamos a meternos Espero que es una UCI Me gustan las armas pesadas C4, C4 De nada, si estoy al máximo Vamos a analizar por aquí Hay una detalleta Hay balas que ya estoy al máximo Ahí me pone que hay otra Vamos a ver que hay ahí DSG-1 Vamos a ver que es Ah, es una de francotirador Esto es solo francotirador No Es una marshal Así que no nos sirve No abre suavemente Pues la reviento La dejé antes de saltar Me faltaban tres balas Pero si yo le he puesto Ah, vale Si, porque tengo Vale Rastreador Y rastreador No me voy a deslame de casa Disponible No me voy a deslame de casa Disponible No me voy a hacer lo que me dé la gana Pero Destruir Chabastece munición Y agarrarte al borde Camuflaje activado Meechel Ritz Aparte de Taras Triclan El mejor que he tenido Por el aspecto de la señal De un tiro de Ritz El bucle de la espora Está en el estado de casi En el daño No te vayas No te vayas ¿Dónde está? Ya está No, falta una Está bien Ven aquí No te vayas No te vayas No te vayas Hombre Ahí Malgaz Uy, ¿qué es esto? La X-43 Mike Tiene buena pinta No sé qué coño es Pero vamos a probar Sin munición De X-43 Mike Dispositivo Experimental Almaneto De microondas Mantiene el rayo Sobre el objetivo Alimentación No sé para qué coño servirá Pero oye No voy a más C-4 Vaya hombre Y este Y este ¡Excelente! Bien, ahora hay que meterte en la estructura central. Según los planos que Reeves y su equipo consiguieron transmitir, sugeriría que intentaras volar uno de esos sellos y usar el desgarramiento para entrar. Busca puntos débiles en la estructura. Sin munición para el arma. Opciones tácticas disponibles. Venga, vamos a ver qué me dices. Opción táctica salir. Ajá, opción táctica flanquear. Creo que me voy a arrepentir de llevar este arma. No sé por qué me da a mí que me voy a arrepentir de llevar este arma. ¡Madre! Es como una Invence. No es indudable que estas piernas se volvieron. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.